Y al final nadie pudo hacer que sustituyeran al encargado de la Policía Militar Electoral. Nadie pudo, ni la sociedad civil, ni los partidos de oposición, ni siquiera ese 64, 65, 70% que dice tener Luis Abinader para llevarse la victoria este domingo, ni siquiera esa amplia ventaja hizo que el presidente de la república dijera, para que no quepa ninguna duda, déjame yo sustituir a mi amigo Jiménez Otaño, a mi socio Jiménez Otaño, porque se comprobó, se comprobó señores, las relaciones comerciales que tiene Jiménez Otaño con el presidente de la república, lo que evidencia un claro conflicto de intereses aquí, que yo no veo la necesidad de que el presidente se aferre a su derecho de nombrar al jefe de la Policía Militar Electoral sin ceder, ¿por qué? ¿cuál es el miedo? Usted tiene un 60 y pico por ciento, te va a arrollar, va a aplastar a la oposición. Eso yo no lo entendí de verdad. Sí cedieron en las cosas en algunos presidentes de mesa y delegados que lo sustituyeron, pero al policía, a este señor que hizo un gran trabajo en las municipales, la junta dijo no, 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 estamos de acuerdo que se quede allí. Por ese gran trabajo que hizo en las elecciones municipales, que ustedes vieron todas las denuncias que no solamente la oposición, que se puede interpretar como pataleo, no, fueron corroboradas con las declaraciones de los observadores internacionales. Y es más, de hecho, podemos decir que la propia junta admitió todas esas irregularidades, porque en las últimas declaraciones de Samir Shami, que es uno de los titulares de la Junta Central Electoral, pues él decía, bueno, sí, nosotros estamos conscientes de que sí hubo algunos temas en las pasadas elecciones municipales, pero que ahora eso nosotros lo vamos a corregir. Y dentro de la conversación dio a entender que la culpa no fue de la policía electoral, es decir, de su responsable, Jiménez Otaño. No, él le excusó diciendo que es que solamente había un grupo policial y estaba sencillamente protegiendo al interior de los colegios electorales. Es decir, que todo el desorden que pasó afuera, pues no fue el descontrol y la poca acción de la policía, bueno, poca, poca no, la nula acción de la policía electoral, pues eso se debió a que la Junta solamente contempló un grupo de policías para que custodiaran al interior. Es decir, la culpa de la Junta. El propio Samir Chamí dice que no, es que solamente había un solo grupo de policía y estaba custodiando solamente el interior. Todo lo que pasó afuera, ¿culpa de quién? Y miren por qué yo digo que es que el propio Samir dice que es culpa de la Junta. Porque él dice en las mismas declaraciones, No, pero ahora, ahora sí, nosotros hemos aprendido del proceso. Oye esto, aprendimos del proceso. Y ahora sí vamos a tener entonces, no solamente un grupo custodiado, custodiando el interior de las interacciones de los colegios electorales, sino también vamos a tener otro grupo de policías custodiando los alrededores para evitar este tipo de cosas que pasaron. Él llama temas, pero los temas fueron los que ustedes saben, ¿no? Las instalaciones de carpa, la compra de votos y el activismo proselitista que se hacen alrededor de los colegios electorales. Ahora sí, dice él, ahora sí vamos a tomar medidas y no solamente, y vamos a tener otro tercer grupo para que va a ser, va a trabajar en conjunto con el Ministerio Público para recibir las denuncias de los actos estos de delitos electorales, compra de votos y todo eso, de cédulas y todo eso. Tres grupos de policía vamos a tener porque aprendimos de nuestros errores en la pasada, en el pasado certamen electoral de las municipales. Entonces, no fue culpa de Jiménez Otaño, fue culpa de que la Junta Central Electoral encabezada por Román Jaques en su primera prueba de fuego no tomó las medidas necesarias y solamente dispuso de un solo grupo el policial para cuidar el interior y descuidó descuidó la fila de gente alrededor, descuidó todo el exterior de los colegios electorales. Eso es lo que yo entendí, que dijo Samir. Todo para justificar el hecho de que esté allí comandando la policía militar Jiménez Otaño con dos agravantes. Es el conflicto de interés que tiene Jiménez Otaño con el presidente de la república, que es su socio, una relación personal. Ya ustedes han visto los videos que salen por allí, de allegados a Otaño haciendo proselitismo electoral. Pero aparte de eso, lo más importante, señores, los hechos. Lo que pasó en las municipales. Él era el encargado. Y el desorden pasó frente a sus nadices. Solamente por ese hecho, solamente, el señor no podía repetir ahí en esas funciones. Bueno, usted lo pusimos y falló. Bye bye. No, pero la junta dice no, él no tiene la culpa. Nosotros ahora sí vamos a poner varios grupos policiales que estén prestos para evitar ese tipo de asuntos que se dio. Ya ustedes saben. Miren, dentro de todo ese tipo de nuevas normas que ha publicado la junta central electoral que ha dicho que, bueno, ya pueden ir vestidos como le dé la gana. Pueden ir con pantalones cortos, pueden, como sea. Pueden ir con rolo, que habían algunas medidas un poco estúpidas en el pasado código de vestimenta para ir a votar. Una estupidez. Pero esto ahora dice no, ahora sí ya pueden ir como quiera. Pero hay un elemento que me llama mucho la atención dentro de esas medidas y es que hay una y hay una que tiene que ver con los celulares. Las personas van a poder entrar con los celulares. Pudieron entrar con los celulares en las municipales. Y vimos lo que pasó. Antes de las municipales, las anteriores elecciones 2020, 2016, ustedes recuerdan bien que no podían entrar con celulares a votar. Ustedes recuerdan que incluso se hacía una especie de negocio afuera con gente que cobraba por aguantarle el celular a las personas. Eran estrictos con eso. De hecho, las personas que lograban entrar con celulares dentro a votar tenían que los delegados de la mesa del presidente llamaban la atención y tenían que dejar el celular ahí y ir al pupitre a votar donde no se vota sin el celular ni ningún aparato electrónico. En las municipales vimos cómo eso se violó. la gente entraba con sus celulares mucha gente se hicieron fotos a su voto lo publicaron en las redes por ejemplo ahí tenemos el caso de Santiago Matías que le hizo un video incluso Santiago Matías hizo un video cuando en el momento en que marcaba la casilla de Carolina Mejía y lo subió inmediatamente a sus redes sabiendo ustedes violando muchísimas cosas y sabiendo ustedes la influencia que tiene eso y la competencia desleal que significa eso para los otros oponentes que una figura como Santiago Matías pues subió el voto yo voté por Carolina así que ya ustedes saben muchas denuncias de personas que decían que le ofrecían dinero a personas para que votara por X candidato pero que tenía que hacerle una foto a su voto y con eso entonces cobraban el dinero que le habían ofrecido por vender su voto todas esas denuncias se hicieron entonces a mí me extraña sobremanera que la Junta entonces empiece a corregir muchísimas cosas como eso sí de poner varios grupos de policías de hasta hasta los detalles como el código de vestimenta abierto no importa vayan a votar tomando en cuenta el país tropical que estamos y el calorazo que hay y ninguno de esos recintos electorales hay aire acondicionado y la gente tiene que hacer fila bajo un sol abrazador ¿no? bien es un detalle pero el detalle de los celulares no podrán sí podrán entrar con sus celulares ¿por qué señor? ¿por qué pueden entrar con los celulares? yo recuerdo leyendo los reglamentos de la votación del 16 que fueron específicos en el hecho de bueno los celulares no pueden entrar al recinto electoral pero si entran si al guardia de afuera se le pasó y no revisó bien y si entran entonces tienen la obligación los delegados los que están en la mesa el secretario el presidente de advertir que esa persona tiene un celular y tiene que dejarlo en la mesa y hasta que vaya y vote y luego entonces retirar su cédula y el celular ahora no ahora dicen no ok pueden entrar pueden entrar con su celular ahora no pueden no pueden hacerse fotos no pueden hacer selfie y yo te digo a ti ok muy bien no pueden hacerse fotos no pueden hacerse selfie en el cubículo donde las donde las personas votan no pueden tener un supervisor mirando que va a ser la persona de allí porque el voto es secreto es decir no pueden tener un agente que se dé cuenta de que este señor sacó su bolsillo su celular de su bolsillo e hizo la foto al voto no entonces eso lo dejan abierto ahí y uno se puede cuestionar para qué para qué para dos cosas para que se arme un caos ahí de gente denunciando mire te saco un celular va a ser una foto y se arma el caos ya tú sabes o también para que sirva como denunciaron muchos en las pasadas elecciones municipales sirva como certificado para cobrar la venta de un voto uno se queda espasmado como la oposición ha aceptado todo este tipo de cosas increíble como permitieron que Jiménez Otaño estuviese allí en ese puesto con el claro conflicto de intereses que tenía que tiene como no pudieron convocar a las personas para protestar sobre algo tan delicado como eso para mí ese ese es uno de los mayores conflictos de intereses que se ha tenido en en elecciones algunas de los últimos tiempos es que tienes a la policía y al jefe de la policía electoral tuvimos una prueba en las municipales le montaron carpas al frente de los colegios electorales para comprar votos allí nada más faltó que tuvieran una caja registradora y los policías que estaban haciendo allí custodiando las elecciones custodiando el partido de gobierno en su en su mecanismo y la oposición dejó que le repitieran al mismo jefe de de este asunto yo eso eso yo no qué explicación puede tener eso la explicación es que esta oposición tiene una escola tan grande que cuando hace el intento del partido del gobierno le dice cuidado cuidado y a la prensa la opinión pública el partido del gobierno dice lo que tiene cuatro años diciendo ellos lo hicieron peor o no o ellos también lo hicieron que es básicamente lo mismo o sea ellos también lo hicieron este gobierno llegó con una promesa de cambio y cuando llegaron al poder ustedes recordarán que en el periodo de transición empezaron con el bulto de hacer auditorías cada funcionario que tomaba puesto en una dirección o en un ministerio hacia el bulto la auditoría aquí y es verdad ellos hicieron su auditoría ellos internos ahí la hicieron ellos recopilaron muchísima información para dos cosas señores primero para tener esa información guardada allí para que cada vez que la oposición o uno de ellos quisiera como hablar medio duro amigo cuidado para eso tenían esa información y la otra el otro motivo para cual tenían esa información era para aprender del mecanismo de cómo de cómo se hacían las cosas para ellos ser lo mismo usted sabe la cantidad de financieros que dejaron trabajando muchos meses y que muchos todavía están trabajando en las diferentes instituciones financieros administrativos del pasado gobierno que cuando el gobierno del cambio llegó eran los tipos que se sabían todos los trucos y lo dejaron ahí para que dieran una especie de cursillo de cómo se roban nuestro dinero para ellos hacer exactamente lo mismo muchos de esos administrativos y financieros están ahí todavía están ahí trabajando con el cambio cada vez que un funcionario de esto dice no ellos lo hicieron también eso es lo que me llega a la mente que hicieron eso llegaron ah no mira esto aquí hay un rejuego con esto anotado ah otro rejuego con esto anotado y a la prensa estamos haciendo auditoría hemos encontrado una serie de cuando tenían todo anotado no hicieron una sola denuncia a los productoros una sola denuncia no hicieron y repito muchos de esos financieros administrativos encargado de hacer esos trucos y esas mañas lo mantuvieron ahí en su puesto esto es Foco Público José Maracayo suscríbete comenta y comparte Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros Resorte Media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361